Ayuda que te existe por el cielo y la vida Amada este es que amigas y que vivas y ya yo le toque reí y yo dejaba de mi vida jamás de ser mi a la vida y los tiempos que nos quedai y la estrella que ha vencido ¡Gracias!